El Centro Educativo del Pacífico CEPAC realiza por estos días el segundo festival de ajedrez para los niños de este centro educativo, el cual cuenta con el profesor Ismael Álvarez, instructor de mucha experiencia, que se ha encargado de masificar el deporte ciencia entre la población estudiantil del Centro Educativo CEPAC. La segunda ronda del Torneo Junior se juega este viernes 23 de noviembre desde las 9 de la mañana, en la sede del plantel ubicado en el barrio Las Margaritas. Porque podemos aprender a memorizar cosas y nos sirve para la mente. Bueno, ¿y cuánto tiempo hace que practicas el ajedrez? Hace un año. ¿Y dónde lo aprendiste? ¿Con quién? Con el profesor Ismael. ¿Y dónde? En el Centro Educativo del CEPAC. En el CEPAC. Y bueno, ¿piensas ganarte el segundo torneo? Ya ganaste el primero, ahora viene el segundo. ¿Lo piensas ganar también? Sí. ¿Le vas a ganar a los hombres y a las mujeres? Sí. ¿Sí? No, hombre, te felicito. Vas a ser una gran campeona, ¿no? ¿Representar al Chocó, no? Sí. El Centro Educativo del Pacífico es un centro al cual está promocionando mucho lo que es el ajedrez. Aquí se le enseña ajedrez a los niños. Se les desarrolla muchas capacidades que precisamente trae como beneficio del ajedrez, lo que es la visión espacial, todo lo que se refiere a la inteligencia del niño. Y precisamente estamos promocionando lo que es el festival, el segundo festival de ajedrez junior, el cual se realizará este viernes, 23 de noviembre de 2018, aquí en las instalaciones del CEPAC. Están inscritos los niños de tercero, cuarto, segundo y algunos de primero del instituto. Y vienen también, ya están prescritos de algunas escuelas diferentes al CEPAC. Álvaro recuerda, para quien es el torneo junior, también se refiere a los deportistas del Chocó que podrían clasificarse a los próximos Juegos Nacionales. Más que todo a los de la escuela de acá. Bueno, ¿y la liga? ¿Cómo está funcionando la liga de Chocó? ¿Ya hay clasificado para Juegos Nacionales? Aún no, porque la liga está en un proceso ahorita de reestructuración de la junta. La junta está en reestructuración, por lo tanto, no se ha sacado lo que es el equipo para los próximos Juegos Nacionales. Bueno, también he entendido que había algunos deportistas que habían asistido a unos pre-juegos. ¿Ellos no quedan clasificados y no hay liga prácticamente? No, la salvedad que está haciendo la Federación Colombiana de Jerez es esa precisamente. No importa si la liga tiene el reconocimiento o no, igual si asiste el deportista por su propia cuenta a los pre-juegos, automáticamente queda clasificado. Porque en el deporte de la Jerez solamente es ir a un torneo y se queda pre-clasificado, siempre y cuando sea pre-juego. El CEPAD es uno de los pocos centros educativos de Quibdó que promociona y masifica el deporte del ajedrez. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.